Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el Helicoide, la Comisión de Política Interior del Parlamento rechazó la detención del abogado y mano derecha del presidente encargado Juan Guaidó Roberto Marrero y su conductor Luis Páez. Consideran que este hecho corresponde a un pase de factura y por ello lo denunciarán ante organismos internacionales. A la Corte Penal Internacional y a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, a quienes le estamos haciendo el exhorto de la exigencia inmediata de la liberación de estos dos compañeros de lucha. Tenemos una comisión que está en el estado de Bolívar, que va a ser posible que en manos puedan recibir esta comisión técnica, esta denuncia que estamos realizando. En materia de derechos humanos, a todos los organismos que puedan ayudar al restablecimiento de la condición y al respeto humano de estos compañeros que hoy se encuentran secuestrados por el régimen. Advirtieron que con este caso se podría dar una situación similar a la que supuestamente ocurrió con el diputado Juan Requesens, en la que según su defensa habría emitido declaración bajo efecto de sustancias estupefacientes. Cuando los seres humanos están expuestos a sustancias estupefacientes, psicotrópicos, pues no puedes pensar ni puedes discernir, ni eres dueño de tus actos, ni eres dueño de lo que dices, sino que estás inducido por alguna situación, algún mecanismo psicológico que se le imprime antes y durante el proceso de drogadicción en esta circunstancia, en esta situación que hoy estamos denunciando. El hermano del abogado también acudió a la sede de la Policía Política y aseguró que dicha detención no los amedrentará. Escogieron a Roberto porque es miembro del círculo más cerrado del presidente de Guaidó y nosotros le decimos a ellos que se equivocaron. El miedo cambió de bando hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos miedo, se equivocaron de personas, se equivocaron con Roberto, a Roberto no lo van a obligar. Se equivocaron de familia, nuestras familias no van a ceder a ningún tipo de presión, somos gente guerrera y lo van a seguir siendo. Mira, nosotros estamos forjados por esta lucha. Estamos dispuestos a afrontar cualquier tipo de consecuencias. Y Roberto es una persona fuerte. Roberto se formó para esto. Roberto no va a ser obligado por estos bandidos. La detención de Roberto Marrero ha sido rechazada por gran parte de la comunidad internacional. De hecho, muchos de sus actores no descartan acciones en contra de lo que consideran una arbitrariedad. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.